González, jefe de la regional, con asiento en Chilecito. ¿Cómo le va, comisario? Buen día, Nicolás lo está saludando. Sí, buenos días a usted, Nicolás. Un saludo a su grupo de trabajo y a todos sus audiencias. Muy buenos días. Buenos días, gracias, gracias por atendernos. Bueno, comisario, cuéntenos cómo ocurrió este episodio. Bueno, sí, esto ha sido el día jueves, el día... ...de las 30, mientras se realizaba un control rutinario, ¿cierto? Esto es un control vehicular en la calle San Francisco, la ciudad de acá de Chilecito. Este operativo de personal de seguridad vial estaba a cargo del jefe de seguridad vial, el comisario Gabriel Paez, y bueno, en el momento de, como le dije, de efectos de control en distintos vehículos, una motocicleta con la finalidad de eludir este control, de ser demorado, de ser controlado, no disminuye la marcha, impacta contra la humanidad del comisario Paez, quien estaba ahí, como le dije, a cargo del operativo. Un masculino mayor de edad, oriundo de acá de Chilecito, se conducía en la mochicleta a 110 metros cúbicos. Como le dije, impacta con la humanidad del comisario Paez, lesionando una de sus piernas, ¿cierto? Bueno, además de haber caído ambos, tanto el conductor como el comisario Paez, a la cinta asfáltica, sufre una lesión en una de sus piernas, el efectivo policial, es decir, fractura en la tibia de pie a la derecha. También el conductor de la motocicleta, al sufrir la caída, sufre lesiones en una de sus rodillas, pero de menor cuantía, no de concentración sus lesiones. El comisario Paez, dada la lesión, fue trasladado a la ciudad capital, donde le hicieron estudios de mayor complejidad, y bueno, luego retornó a la ciudad de Chilecito y se recuperó del alta y permanece recuperándose en el domicilio, ¿no? Esto se labra en actuaciones de oficio, al ser una lesión grave, toma intervención en la justicia del crimen, en este caso es juega de instrucción al doctor Carrizo, por las lesiones graves iniciadas de oficio por la gente de agentes viales con asiento acá en la ciudad de Chilecito, ¿no? Bueno, qué situación compleja, ¿no? Porque nunca se espera la reacción de esta manera. Sí, sí, esto podría haber sido una consecuencia más grave, además de esta lesión, ¿no? Porque se ven imágenes de un video donde la velocidad de este masculino que iba a bordo de la motocicleta era demasiado fuerte, circulaba, y bueno, impactó lamentablemente con el comisionero de Paz, como podría haber sido también con otra efectiva, o un tercero, que también estaban ahí en el operativo. Bueno, siempre estas finalidades que se tomen conciencia, vemos que siempre van a estar las excepciones que no lo hacen, como en el caso de este señor también, de apellido Paz, orión de la ciudad de Chilecito, ¿no? Bien. Como le dije, bueno, esto está encaminado en la faz de la justicia, por las elecciones graves, y bueno, el comisario Paz ya ha brindado su declaración en la división de agentes viales con asiento acá en la ciudad de Chilecito. Perfecto. La situación de él no es nada grave, ¿verdad? No, bueno, lo que él me comentó, según le dijeron los facultativos médicos, que luego debe ser sometido a una cirugía, se está recuperando bien en el domicilio, como lo dije, pero bueno, como le reitero, esta consecuencia podría haber sido aún más grave, dado lo que se ve en las imágenes, impactante como este motociclista va sobre la humanidad de Paz, ¿no? Lamentable. Comisario, ¿algún otro hecho destacado allí en Chilecito durante el fin de semana? Bueno, sí, la gente de investigaciones ha logrado el agradecimiento de motocicletas que se han sustraído en esta ciudad, un trabajo importante, tres motocicletas por parte de la Unidad de Investigaciones, la Comisaria Segunda, una motocicleta más, también ha recuperado. Hemos tenido un movimiento importante este fin de semana, en cuanto a eventos religiosos, en la localidad de Angulo, la misa de los promesantes, que se denomina, es la imagen religiosa del Nido de Huayco, departamento de Famatina, allí que te hablo, estuvo presente, y corroborando, ¿cierto?, que sirve a cabo, como corresponde el operativo, gran cantidad de fieles, de promesantes, tanto solo de localidades aledañas, sino también de distintos puntos de la provincia. Bueno, esto ha comenzado en horas tempranas y ha finalizado a horas 18 con el despeje total del predio allí, en el lugar, ¿no?, levantándose el operativo sin novedades de relevancia, como diríamos, ¿no? Y bueno, esto, como lo he detallado, hemos tenido un saldo de... Un momentito, que estoy buscando un apunte. Sí, sí, cómo no, no hay problema. Sí, hemos tenido un saldo de... Tres detenidos de carácter penal, por distintos hechos que se intruyen acá en investigación, y en la comisaria primera y segunda, seis detenidos de carácter contravencional, tres detenidos por 8.40. Y la totalidad de... Cinco motocicletas, de manera preventiva, por infracciones varias, digamos, de tránsito en cuanto a la motocicleta. Eso ha sido el saldo de nuestra intervención el fin de semana, acá en la ciudad de Chilecito. Gracias, comisario. Un abrazo, ¿eh? No, por favor. Saludos a ustedes. Hasta luego. El comisario Amadeo González, jefe de la regional Chilecito, después de este hecho, terminan atropellando al...